Si ya viste la serie producida por Manolo Caro, te habrás dado cuenta de que el personaje de Paulina interpretado por Cecilia Suárez tiene un tono muy particular de hablar, mismo que ya ha motivado un challenge. Cientos de usuarios de la red han compartido videos en los que imitan la particular forma de hablar del personaje que divide opiniones y que se ha convertido en el primer referente de la nueva producción de Netflix. Al ver el impacto que ha tenido su personaje, la propia Ceci Suárez se ha expresado en la piel de Paulina al respecto de este nuevo reto que consiste en imitarla. Ay, ya los vi haciendo sus chistosadas con el challenge que no sé a quién se le ocurrió perro mientras ustedes se la pasen bien que vamos a hacer seguirles la corriente, expresó en un video publicado en Twitter. Y así fue. Manolo Caro, productor de la serie, me dijo que lo lleváramos a más y así fue, contó. Cecilia nos confesó en la entrevista que incluso su personaje hace referencia a un arquetipo, claro, pero no lo vamos a decir. Sí hay una referencia clara para él, Manolo Caro, y para mí en particular. Lo hacemos además como un homenaje de cariño, por eso es que nos miramos a los ojos y dijimos aquí hay otra cosa presente. Asomámosla y mete el acelerador a fondo, ojalá que en este salto al vacío podamos caer parados. Pero ese tonito tiene una explicación más que podría haber explicado la propia Paulina y que es la teoría que apoyan los fans, habla así porque es adicta al tafil, un tranquilizante que se usa sobre todo para tratar la ansiedad y la depresión. Más noticias en MSN en las exóticas vacaciones de Sebastián Rulli, sin Angelique Boyer. Fuente, People en Español. ¡Suscríbete al canal!